La construcción de la primera línea del cablebus que irá de Indios Verdes a Cuauhtépec, en la Gustavo Abús. Madero. Y arrancará a mediados de mayo de este año, no requerirá de la expropiación de predios, aseguró ayer la jefa de gobierno, Claudia Seinbaum. Al presentar el proyecto la mandataria capitalina detalló que ya hay acuerdo para la compra de un predio para una de las cinco estaciones que tendrá esta ruta, y en los casos subsecuentes se buscará la compra pactada con los propietarios. Primeras dos líneas de cablebus en CDMX estarán listas para 2020 descartó que, como en otros proyectos de transporte, se vaya a generar oposición vecinal ya que una nueva oferta de movilidad ha sido la demanda. Histórica de la zona alta de la GAMI, en caso de que se presente resistencia, se atenderá con la Alcaldía, la línea del cablebus tendrá una inversión de 3.000 millones de pesos, de los cuales 2.000 millones serán para la adquisición del sistema electromecánica y 900 millones de pesos para la construcción de la obra civil. Para su construcción se hará una licitación pública internacional acompañada de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, para que quede claro que el recurso que va a destinar el gobierno de la ciudad está a los costos establecidos a nivel mundial. Esta nueva ruta de teleférico tendrá una extensión de 9,4 kilómetros, contará con 374 cabinas. Con capacidad para 10 personas, equipadas con videocámaras de vigilancia y con servicio de internet gratuito. La demanda estimada es de 4.000 personas por hora por sentido. Aunque no ha sido definida la tarifa, se estima que podrá costar entre 9 y 10 pesos, con un sistema de pago homologado con la tarjeta de la ciudad. El horario de servicio de este nuevo sistema de transporte será de 5 y 30 de la madrugada a 12 y 30 de la noche horas. Seinbaum precisó que este sistema, no se va a concesionar. En el momento en el que ya estemos hacia la operación del sistema, ya se crea el organismo público descentralizado Cablebus, que es quien va a operar el sistema de transporte. En paralelo a la construcción de la línea 1 del Cablebus, se hará la construcción de la línea 2 que irá de la Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917. Ambas estarán operando a mediados de 2020.